cada material perdón ya, si no es que de todas maneras vale que diga algo porque si no se queda vamos a usar primero la flotoborn esta es una prueba que nos permite ensamblar los cables sin la necesidad de soldar los servomotores como pueden ver aquí son, es una variedad pero también vamos a utilizar esas de 90 que son muy buenos para este proyecto también los cables que aquí están también son estos tienen una punta de cartel y se la colocan los cables la placa al fin esta es una placa que que es la movilización de los dedos y solo se puede programar mediante la computadora y aquí mi compañero Fernando Barcita no está mal sino que los tienen una punta de cartel